Yo lo quiero, internacionalmente en el canal de Nueva York sigue, contra el perón, rojo, maravón, junto a cada perón, este es el canal de Nueva York. Nueva York sigue, contra el perón, este es el canal de Nueva York. Nueva York sigue, contra el perón, este es el canal de Nueva York. Nueva York sigue, contra el perón, este es el canal de Nueva York. Nueva York sigue, contra el perón, este es el canal de Nueva York. Nueva York sigue, contra el perón, este es el canal de Nueva York. Nueva York sigue, contra el perón, este es el canal de Nueva York. ¡Yup!